Maravillosos, maravillosos. ¿Cómo descubriste tu vocación, Paloma, de bailarina, de la danza? ¿Cómo llega la danza a tu vida? ¿Cómo llega? A los 7 empecé. ¿A los 7 años? A los 7, pero porque le dije a mi mamá que quería bailar. ¿Con quién empezaste a estudiar? Con Olga Ferri. Ah, con Olga Ferri, nada menos, con Olga Ferri. Tuve la suerte de... Gran bailarina y gran maestra, gran maestra. Pero bueno... Es cierto que llegó un momento que te gustaba tanto la danza que querías más a Olga Ferri que a tu mamá. Eso lo leí, me impresionó mucho. Fue una relación muy fuerte. Yo, para mí, la danza era... Sí, pero no hay aire acondicionado acá. Yo tengo frío, ¿eh? Bueno, perdón, perdón. No, mi... Si yo amaba tanto la danza, era una pasión tan grande que para mí mi maestra me daba todo. Era lo que yo amaba. Entonces mi relación con mi maestra fue como muy, muy... muy intensa, muy intensa. Y para mí sí, Olga pasó a ser todo, porque para mí la danza era como mi vida. Y sí, ahora lo veo, qué loco, ¿no? Mi mamá... Pero estudiabas al mismo tiempo, ¿cómo ibas al Colón ya? Ya estabas en el Colón. Iba a la mañana al Colón, después iba al colegio, después iba a la Olga Ferri, me preparaba para concursos. Sí, era una vida... Qué sacrificio. Qué disciplina, ¿no? Para eso. Qué disciplina. A los 15 me fui a Nueva York. ¿Y te fuiste sola a Nueva York? ¿A vivir sola? A vivir sola. ¿Hablabas inglés o algo? Nada. ¿A los 15 años te fuiste a vivir sola? Sí, a los 15. Yo no la he dicho ir a la escuela. Estuve 25 años afuera, sí. Sí, ahora lo pienso, me parece loco. Sí, ahora veo chicos de 15 años. Pero que con autorización de tus padres te fuiste. Ellos siempre me dieron toda la libertad. Toda la libertad. Me dieron si sos feliz y hasta el día de hoy son la luz de mi vida, porque realmente tienen unas alas, una libertad para hacer lo que siempre quise y estoy totalmente agradecida por eso, porque yo era... Ahí está bailando, ahí está bailando. Ahí tengo mucha luz, no veo. ¿Cuál sos vos? ¿Cómo cuál sos vos? Qué hermosura. Qué lindo. No, 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 no. No, 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 no. Maravilla. Qué perfecto. Qué maravillosa. Qué perfecto. Qué linda. Maravillosa. Mucha admiración. ¿Y hasta qué edad puede bailar una bailarina de danza clásica? Depende muchísimo. Alicia Alonso bailó hasta, no sé, mucho tiempo y casi no veía. La cubana, la cubana, sí, la Alonso. Yo la vi bailar ya. Maya Prisesca. Maya, claro. Maya Prisesca. Parece que Alicia Alonso, como casi no veía, le marcaban en el escenario, ¿no? Exactamente. Los lugares donde debía bailar. Y sigue dando clases, creo, ella en Cuba, ¿eh? Sigue siendo la directora del ballet de Cuba. Igual ahora tiene un asistente porque ya está más grande. Pero sí, depende muchísimo de la carrera que quiere cada uno. A veces uno va como eligiendo los roles. Van pasando los años y, bueno, ella dice, bueno, este rol ya no lo puede hacer. Bueno, un Quijote, un Corsario, que son un lado de los cisnes, que son realmente mortales para hacer. Y va dejando... ¿Cuál es el ballet más difícil? Y todos los clásicos. Para mí Giselle, porque ahí hay mucha interpretación también, ¿no? Por la locura de ella y todo. Sí, sí. A nosotros siempre nos preguntan si alguna vez nos vamos de la letra, nos equivocamos. ¿Alguna vez te pasó, por ejemplo, algún tirón en el escenario y tener que seguir...? ¿Te olvidaste un baile, por ejemplo? Una vez, sí. ¿Sí? Ya al final... Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. No, ya cuando me estaba... había decidido que me retiraba, era mi gira de despedida y todo, me agarró un blanco en el escenario. Estaba hablando con Juan Pablo Ledo. Ah, buenísimo Ledo, maravilloso. Nosotros bailamos mucho el último año. Sí. Y él es muy buen partener, pero era una ecografía súper rápida. Y de repente me agarró un blanco y él me siguió recoleando para todos lados. Pero fue la primera vez que me pasó. ¡Guau! Por suerte que me pasó ya al final. La más fácil. ¿Te asustó? ¿Te preocupó? ¿Te asustó? No, no. Pero fue como... Dije, bueno, me puedo retirar ahora tranquila porque, digamos, uno pasa... ¿Qué experiencias? Valeria Lynch cuenta que cuando pasa eso, que se olvida la letra, lo contó varias veces, dice... ¡A ver, ustedes! Esa es difícil. ¿Vos no lo podés? A ver, ¿cómo sigue? A ver, va, lo podés. A ver, bailan ustedes. Au, no, gracias. A ver, lesiones. Pero lesiones. ¡Gracias!